Bueno, les damos la bienvenida a este espacio virtual. La idea es que podamos estar aquí todos reunidos, tanto padres como aspirantes, para poder conversar alrededor de la carrera de diseño de medios interactivos. Aquí nos acompaña el director de la carrera, Javier Aguirre, la estudiante Ángela Ramírez, nos acompaña también la agresada María Camila Daza, y bueno, qué chévere que utilicemos este espacio para ustedes poder resolver todas las inquietudes que tienen alrededor de la universidad, también de la carrera. Sabemos el momento por el que estamos pasando, pero bueno, la idea es que podamos estar aquí un rato agradable y entonces empecemos. Javier, cuéntanos acerca de tu carrera, todos los chicos y los padres que están aquí conectados quieren conocer un poco más sobre cómo es el diseño de medios interactivos en la universidad ICESI. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, quiero saludar a Alejandro, a Ana María, a Andrés Zapata, a Ani, a David, a Jonathan, a Juan Camilo, a Juan Camilo Dorado y Juan Camilo Ortegón, a Juan Felipe, a Juliana, a Miguel y a Valeria que nos acompañan en esta charla. Muchas gracias por aceptar, chicos, la invitación y padres, la invitación de la universidad ICESI a conocer su oferta de programas académicos de formación profesional en diseño. Quisiera arrancar esta charla preguntándoles a los chicos jóvenes quiénes de ustedes han enviado una carta o un telegrama por el correo postal en los últimos días. Pueden contestar por el chat si quieren. O quiénes de ustedes en los últimos días han visto Canal 1, Telepacífico o han escuchado RCN Radio Antena 2. Bien. Pues me imagino que muy pocos, ¿verdad? Porque resulta que estos medios tradicionales de comunicación, que eran los medios a través de los cuales nos comunicábamos antes, pues han cambiado, el mundo ha cambiado y no solamente han cambiado los medios de comunicación, sino que han cambiado la forma en que nosotros nos relacionamos, nosotros nos comunicamos, incluso han cambiado la forma en que amamos, viajamos y nos divertimos, ¿cierto? Todo esto ha cambiado en los últimos años y estos cambios tienen que ver con una revolución digital que comenzó hace más o menos a mediados del siglo pasado, en el cual, digamos, las tecnologías de cómputo empezaron a transformar nuestras vidas, ¿vale? Hoy es impensable, por ejemplo, enviar una carta o un telegrama, eso es la historia de nosotros los adultos y los papás, que para mandarle a decir a nuestra novia que todavía la queríamos, mandábamos un telegrama, ¿cierto? Y podían pasar meses en que ese telegrama fuera y regresara y nosotros poder saber si nos querían, si nos seguían queriendo todavía, ¿cierto? Hoy, las tecnologías digitales, pues hacen que uno no tenga esa capacidad de espera de meses, sino que si uno lo dejan en visto, pues unos 10 o 15 minutos, pues uno ya está pensando que no lo quieren, ¿cierto? Y eso más o menos es lo que ha venido sucediendo, se han transformado todas, digamos, las relaciones, incluso este último fenómeno que estamos viviendo de estar, digamos, aislados preventivamente en nuestras casas para evitar un problema de salud pública mayor, pues ha hecho también que tengamos que utilizar nuevas formas de una manera, digamos, nueva estas tecnologías. Tal vez muy pocos éramos, digamos, amigos del teletrabajo y hoy somos, digamos, gracias a estas tecnologías hoy podemos seguir trabajando. Hoy, gracias a estas tecnologías, nos podemos seguir comunicando con nuestras familias y amigos y, digamos, estas tecnologías hoy hacen la vida un poco más fácil, ¿no? Imagínense qué sería de nosotros hoy sin internet y sin las tecnologías digitales. Sería mucho más difícil lo que estamos viviendo. Entonces, es un poco lo que ha venido pasando. Estas tecnologías han revolucionado nuestra vida para bien y han traído una cantidad de beneficios. Y también, digamos, quisiera preguntarles a ustedes si sabían que en servicios como Instagram, Uber, Facebook, Rappi, Neki, no solo trabajan ingenieros. Sabían que en estas empresas, estas empresas de productos y servicios digitales tan exitosas, han, digamos, han alcanzado, digamos, el posicionamiento o la capacidad que tienen hoy porque han involucrado en sus equipos perfiles profesionales que tienen la capacidad de identificar las necesidades de las personas y convertirlas en oportunidades y negocios altamente rentables en el mundo digital. Y para lograrlo, pues, en esos equipos hay diseñadores de experiencia que analizan esas interacciones y que descubren de forma creativa cómo resolver esas necesidades. Y eso es un poco lo que hacen el perfil de un diseñador de medios interactivos. Ahora les pregunto a los chicos y las chicas ¿Quiénes de ustedes han jugado un mal juego? Yo levanto la mano. Hay juegos de video muy malos, ¿cierto? Videojuegos que nos dicen no, qué cosa tan mala esta. Y la pregunta es ¿Y por qué son malos? ¿Sí? Si se gastaron millones de dólares desarrollándolos y trabajaron un mundo de personas en esos juegos. La pregunta es ¿Son malos? Tal vez porque este tipo de productos y servicios que se crean tienen la digamos la la obligatoriedad de ser fáciles de usar de verse bien y de hacer bien lo que tienen que hacer. Si algo falla en estos sistemas en términos de su funcionalidad en términos de su facilidad de uso o en términos de lo que estos servicios nos ofrecen pues vamos a a percibir estos productos o servicios digitales como malos y los vamos a dejar de usar básicamente. ¿Sí? No solamente como decía ahorita es en estos equipos participan ingenieros participan diseñadores porque los diseñadores de medios interactivos tienen la responsabilidad de que estos servicios digitales respondan de la mejor manera a las personas que los utilizan. ¿Sí? Aplicaciones como no sé Netflix Spotify hoy no serían lo que soy si en sus equipos no tuvieran diseñadores de experiencia de usuario que estuvieran permanentemente analizando los comportamientos de los usuarios y haciendo que los equipos de tecnología modifiquen esos sistemas para que respondan a esas necesidades de esos usuarios. ¿Vale? Los diseñadores de medios interactivos somos profesionales altamente capacitados para comprender a las personas y ese es el principal valor que nosotros tenemos entender a las personas sus necesidades y convertir esas necesidades en productos y servicios digitales altamente innovadores. ¿Sí? Nosotros nos hacemos llamar DMI diseñadores de medios interactivos y como profesionales somos apasionados por la cultura la música la fotografía el teatro la literatura el dibujo la animación los juegos de video y toda esa mezcla de ese universo cultural acompañada de una sensibilidad social y una creatividad innata que tienen los diseñadores y una pasión por la tecnología logramos ofrecer crear y desarrollar soluciones que dan valor a la sociedad y al sector productivo eso es el perfil que nosotros estamos formando en la universidad ¿sí? Diseño de medios interactivos es una carrera que tiene 15 años de pronto los papás no la conocían no estaba dentro de dentro de su abanico de posibilidades y seguramente cuando ustedes le dicen al papá que quieren estudiar diseño de medios interactivos pues le van a decir bueno y eso ¿qué es? ¿cierto? no es lo mismo decirle que voy a estudiar con el de pronto derecho o medicina porque son profesiones que tienen siglos de posicionamiento nuestra carrera como les decía obedece a una revolución digital que lleva más o menos unas 3 o 4 décadas llevándose a cabo y como profesión tenemos 15 años ¿listo? trabajamos en áreas de mercadeo comunicación y tecnología en empresas tradicionales como Carvajal Baxter Colgate Palmolive Tecnoquímicas porque estas empresas están atravesando por complejos procesos de transformación digital que buscan que estas empresas sigan siendo competitivas en términos de los productos y los servicios que ofrecen y ahí estamos ubicados los diseñadores de medios interactivos somos una profesión que tiene un alto porcentaje para trabajar en cualquier sector cualquier empresa que requiera comunicarse a través de estos medios necesita un diseñador de medios interactivos y tenemos un altísimo potencial de trabajo internacional yo creo que lo más importante es la oferta la demanda internacional de diseñadores de medios interactivos en este momento nosotros tenemos el 30% de nuestros egresados trabajando en el exterior desempeñándose como diseñadores de interacción diseñadores de interfaces investigadores de usuarios arquitectos de información o programadores front-end en empresas en estas empresas los jefes de estos egresados nuestros destacan de ellos su liderazgo su capacidad de trabajo en equipo su compromiso con el aprendizaje su capacidad de aprender autónomamente y esto tiene que ver con el modelo educativo de la universidad de ICESI que es el aprendizaje activo destacan mucho los empleadores en la capacidad y el aporte que tienen nuestros diseñadores al crecimiento de sus empresas y eso es extremadamente valioso también es muy importante destacar chicos digamos la capacidad emprendedora de nuestros egresados ustedes saben que ICESI es una universidad fundada y respaldada por el sector empresarial del Valle del Cauca y esto le permite a nuestros egresados y estudiantes crear sus propias empresas y ahorita María Camila Daza les va a contar de su propia experiencia como ella ha no solamente desarrollado su perfil profesional o su campo profesional sino que también ha desarrollado su propio negocio esto nos lleva a que el 100% de nuestros egresados cuentan con competencias en gestión de proyectos en administración y emprendimiento y ha permitido que el 20% de nuestros egresados sean emprendedores reconocidos por el aporte que sus empresas hacen al sector productivo de la región las experiencias internacionales son muy importantes para consolidar el perfil profesional de un diseñador de medios interactivos esto lo sabemos este no es un perfil profesional local este es un perfil profesional global es un perfil que requiere que los egresados tengan un dominio de inglés un dominio de inglés laboral y en en ICESI se exige un dominio de inglés laboral a grado es muy importante que nuestros egresados en estas experiencias internacionales compartan con profesores y estudiantes de otros países y que podamos realizar misiones internacionales realizamos misiones internacionales con frecuencia acabamos llegamos en el mes de diciembre estuvimos participando en una experiencia internacional en la universidad normal de Beijing y esto también hace que el 40% de nuestros estudiantes realicen prácticas laborales en empresas en el exterior es decir que el 40% de nuestros egresados han trabajado en una empresa y pueden decir al grado que han trabajado en una empresa internacional y esto es extremadamente importante para sus vidas profesionales destacan sus empleadores internacionales sus competencias en pensamiento algorítmico su capacidad conceptual su calidad gráfica y su profundidad analítica y su profundidad crítica esto es extremadamente importante para ellos perdón finalmente quiero decirles que diseño de medios interactivos es una mezcla es una carrera que mezcla la creatividad y la informática y el entendimiento profundo de las personas y sus comportamientos para poder diseñar servicios que respondan a las demandas de las personas en el siglo XXI también quiero contarles que hemos sido reconocidos durante los dos últimos años por la revista dinero como la mejor escuela de diseño de Colombia esto gracias al equipo de profesores que conforma la escuela de diseño de la universidad ICESI la mayoría con doctorados y maestrías y por el respaldo de una universidad como ICESI que está comprometida con la calidad y por los resultados de nuestros estudiantes en las pruebas saber pro para cerrar decirles que diseño de medios interactivos es el único programa en Colombia orientado a la industria de software con un enfoque internacional y quiero invitarlos si son personas creativas y si están apasionadas por lo que la tecnología puede hacer por el bienestar de las personas y por el bienestar de este planeta a que sean parte de esta comunidad de diseñadores de medios interactivos de la universidad ICESI muchas gracias muchas gracias Javier decirles a todos los chicos bueno hoy estamos en nuestro segundo día de webinars cuál es la idea que si ustedes tienen preguntitas las pueden ir haciendo por ahí por el chat nuestra compañera Kaori va a estar resolviendo algunas pero finalmente cuando acabemos toda la sesión vamos a tener 10 minutos para preguntas puntuales de carrera entonces por ahí veo que ya están haciéndolas entonces las vamos a recoger y al final se las vamos a hacer al director a la estudiante y a la egresada entonces ahora qué les parece si vamos con Ángela que es monitor además y hace parte del consejo estudiantil cuéntanos tu experiencia en ICESI cómo has vivido el diseño de medios interactivos en la universidad el ambiente universitario el bienestar universitario de la universidad que yo sé que todos los chicos y los padres que están aquí les interesa muchísimo también esa parte cuéntanos Angelita bueno chicas yo soy Ángela Ramírez estoy en sexto semestre de diseño de medios interactivos y hago una doble titulación también con el programa de comunicación les quería contar un poquito de mi experiencia dentro del programa de diseño empecemos pues por lo que me hizo interesarme por el programa lo que me hizo interesarme por el programa es que tiene un amplio campo profesional realmente cuando tú eres un estudiante de diseño de medios interactivos sales con una gran cantidad de competencias tanto dentro del diseño como en el campo de la programación que te hacen poderte más a futuro especializarte en una gran cantidad de diferentes competencias en mi caso es el caso de la animación no somos una carrera enfocada completamente en la animación pero si tenemos un componente muy fuerte dentro de esta al igual que lo tenemos dentro de desarrollo de aplicaciones diseño de experiencia de usuario cosas como empezar a diseñar videojuegos y era algo que me interesaba muchísimo porque era la capacidad de a través de el código hacer funcional y darle vida a proyectos creativos que era es como una interdisciplinariedad que no se veía mucho en ninguna otra carrera en Colombia entonces cuando yo vi esto realmente pues a mí me enamoró de la carrera y sigo enamorada de la carrera muchísimo y además de esto pues aparte de que tiene esa posibilidad laboral a futuro que tiene muchísimas también pasa que pues por ejemplo tenemos uno de los festivales más importantes en Latinoamérica de animación que es La Truca que ha sido súper relevante dentro de las cosas que a mí me han interesado y me han ayudado a formarme como profesional desde que estoy estudiando también que tenemos clubes como el club de programación el club de diseño de videojuegos el club de animación el club de ilustración yo hago parte del club de animación y la verdad me fascina y aprendo muchísimo todo el tiempo es un espacio no calificable en el que sencillamente como que compartes con personas con intereses similares a los tuyos y vas aprendiendo como constantemente pues forjándote con estas oportunidades que te da la universidad y se sida muchísimas o sea no solamente los clubes dentro de la carrera sino también dentro de la universidad bienestar universitario propone una gran serie de actividades extracurriculares en las que digamos si a uno le gusta actuar si a uno le gusta cantar si a uno le gusta como el proyecto que uno tenga lo puedes ir desarrollando también entonces es algo como súper chévere como que te ayuda también a nutrirte como profesional pero también como persona que me ha parecido súper valioso dentro de la carrera pues también hago parte por ejemplo del grupo estudiantil de la carrera que es como un grupo de estudiantes que nos encargamos como de garantizar el bienestar como de la calidad como de la calidad como de la vida estudiantil de nuestros compañeros entonces hacemos un montón de actividades súper chéveres todo el tiempo dentro de la carrera y eso nos ha permitido como mucho como ser una carrera muy unida porque pues como que somos una carrera como de muy hacer trabajos en grupo y realizar como unos proyectos muy bacanos entonces es chévere también convivir como estudiantes también tenemos la oportunidad de realizar misiones hay nacionales e internacionales yo recientemente como les estaba contando Javier hace poquito participé en una misión a China a la Universidad Normal de Beijing donde hice un curso de experiencia de usuario que además pues me quedó certificado y me sirve pues para poderlo incluir cuando aplico a trabajos y a cosas dentro de mi campo vocacional fue una experiencia maravillosa la verdad porque te da la oportunidad de no solamente ir a aprender de diseño sino también aprender de la cultura de cómo ellos ven como el proceso creativo de poderte nutrir como experiencias del mundo que te van forjando también como diseñador de medios interactivos que es como una profesión muy internacional también pues como les decía una cosa también que le veo muchísimo de valor a diseño de medios interactivos es que como les estaba contando yo hago doble titulación con el programa de comunicación y es increíble como el diseño te ayuda a complementar no solamente mi carrera que es comunicación la otra que estudio sino que yo sé que tengo compañeros que también estudian ingeniería de sistemas de diseño o mercado de publicidad y diseño y te nutre muchísimo dentro de estos otros campos de acción porque te ayuda a ser un profesional muchísimo más completo o sea un profesional que es alguien que puede crear contenidos y contenidos funcionales es alguien súper valioso no solamente dentro de la industria del diseño o dentro de la industria de software sino en cualquier campo que exista entonces esto para mí siempre ha sido como súper valioso y pues sí es como como algo que que siempre me ha fascinado la carrera y que la verdad yo los invito a ustedes si están teniendo como diseño de medios interactivos dentro de sus como opciones que están considerando para estudiar de verdad que es una carrera absolutamente increíble y súper completa para cualquier persona que sea apasionada por el campo de la creatividad entonces es como una carrera de innovación para el futuro es maravillosa Súper muchas gracias Ángela por tu testimonio ahora que les parece si vamos con nuestra agresada María Camila para que pueda contarnos cómo ha vivido su experiencia pero ya habiendo salido del programa vinculándose o algún tipo de organización o emprendiendo cuéntanos un poquito María Bueno Natalia bueno les quiero contar a todos que así como lo decía Ángela previamente la carrera a nosotros nos forma en múltiples áreas del diseño eso hace que seamos profesionales apetecidos por las compañías por las empresas no importa si es de una startup es muy pequeña o es una compañía muy grande como mencionaba Javier por ejemplo como en Colombia o Tecnoquímica el hecho de estar formados en diferentes áreas del diseño a nosotros nos permite abordar diferentes tipos de por decirlo sin necesidades o problemas y convertirnos en las personas que son capaces de conceptualizar una idea transformarla en una solución para ese problema en particular entonces dicho esto quiero dejar súper claro que gracias pues a la experiencia que he tenido en algunas de las empresas en las que he trabajado he podido darme cuenta de la preferencia que tienen los empresarios los gerentes y las personas pues como encargadas de la parte de contrataciones de esas empresas frente a los estudiantes de la universidad y los egresados o los practicantes el perfil que tiene la universidad pues obviamente no solamente nos está formando como profesionales del diseño y de la programación y de este tema de interacción sino que también nosotros vemos algunas otras materias que están relacionadas al plan de negocio al espíritu empresarial a desarrollar ideas de negocio para digamos de esta manera también potencializar como toda esa creatividad que tenemos como diseñadores nosotros todo el tiempo estamos pensando en crear soluciones en proponer ideas en aplicaciones en web en videojuegos que estén como pensando como también en el bienestar de nuestra sociedad y en ocasiones pues no se trata solamente de dejar la idea allí sino que somos también capaces de trascenderla y convertirla en un negocio entonces ahí es donde entra una parte muy importante de la universidad de César que es precisamente el Estad Up Café el Estad Up Café es un espacio que existe dentro de la universidad en el cual estudiantes de diferentes empresas en su mayoría hay gente que está como en base tecnológica nos conectemos por ejemplo para desarrollar nuestras empresas y nuestras necesidades de negocio y nuestros productos eso es algo que ha permitido a mí me ha permitido a mí desarrollar mi idea de negocio en este momento yo soy cofundadora de Prodigos que es una compañía que presta servicios de cuidado de acompañamiento para adultos mayores a través de la tecnología les voy a pedir un segundo que mi computador empezó a descargarse es un tema técnico que tengo aquí creo que ya se está como descargando entonces como les iba comentando el tema es que me ha permitido crear una empresa que en este momento está posicionada en Colombia y estamos operando en cuatro de las principales ciudades del país estamos en Bogotá en Cali en Barraquilla y además de todo esto el solo hecho de también pertenecer a la universidad de que seamos egresados los fundadores nos ha permitido también ganarnos como la preferencia de nuestros clientes y poder de alguna manera hacer que el negocio vaya a crecer un poquito muy rápido porque contar con el respaldo de una universidad de prestigio como esta pues ustedes saben nos permite abrirnos muchísimas puertas eso es como por el lado del emprendimiento gracias a a la formación en diseño de medios interactivos yo también hago parte del equipo de tecnología y de diseño de pródigos no solamente del área como del negocio sino que también estoy constantemente allí creo que se le fue la señal bueno entonces yo complemento mientras se conecta María Camila entonces está contando sobre su experiencia como emprendedora ella arranca su idea de negocio estando en la universidad más o menos en octavo no menos semestre y empieza a participar del apoyo del Startup Café que es la incubadora de empresas de la universidad luego se asocia a todos sus socios son egresados de la universidad algunos diseñadores otros administradores si no estoy mal y crean una empresa muy interesante que les acabamos de compartir el link que es una empresa que tiene como objetivo cuidado del adulto mayor y la pregunta es muchos de ustedes entran a la carrera pensando en hacer videojuegos y tecnología para el entretenimiento pero lo que descubrió María Camila con sus compañeros es que no solamente las tecnologías sirven para el entretenimiento personal sino también sirven para ayudar a otros y descubrieron una oportunidad muy grande en la necesidad de diseñar soluciones para que las personas puedan tener en sus casas personas de confianza que cuiden a los abuelos ahorita me estaba contando si ella se conecta terminará la idea que con la situación de salud que estamos viviendo acaban de diseñar una nueva de mensajería especializada para permisos y autorizaciones médicas eso no lo no lo hubieran descubierto si no hubiera pasado la situación que está pasando en este momento el país ¿vale? y aparte de eso María Camila es directora creativa de una compañía que se llama Venturit es una compañía americana que desarrolla soluciones digitales ella es la directora de la directora creativa y esta compañía Venturit acaba de crear en Cali una la oficina de diseño y la directora de la oficina de diseño es María Camila Dace ella es la persona que contrata a otros diseñadores para resolver los problemas o diseñar toda la parte visual de los productos de esta compañía internacional es muy importante en el trabajo de María Camila no solamente su espíritu emprendedor y el apoyo que ha recibido la universidad en términos del espíritu emprendedor sino también la proyección internacional y las habilidades que yo comentaba hace un rato para poder desempeñarse laboralmente remotamente ella está en Cali pero sus jefes están en Estados Unidos en Michigan a través de teletrabajo como lo estamos haciendo aquí a través de un seguimiento remoto a través de gestores de proyectos poderse integrar a trabajar ella se conectó ya te estaba complementando qué pena un bajón de energía de estas cosas con las que no contamos pero bueno tranquila estaba hablando de tu experiencia en Venturi ah bueno sí eso les iba a contar también en el momento en que comencé a emprender en el momento en que yo comencé con Pródigos pues ustedes saben que crear empresa en sus inicios no es que sea muy rentable no estamos recibiendo como esos ingresos no tenemos esa estabilidad financiera entonces obviamente empecé a buscar alternativas de trabajo a través de internet que me permitieran también estar presente en mi negocio entonces en este momento encuentro yo la oportunidad de trabajar en una compañía internacional que se llama Venturi Inc ellos están fundados en Michigan pero hay sedes alrededor de 5 países en el mundo yo comencé como una diseñadora de producto estaba haciendo solamente interfaces pero afortunadamente los resultados fueron bastante buenos y después de una visita que estuve haciendo en Estados Unidos ya conociendo digamos la sede principal de la compañía el CEO y otras personas pues como de la mesa directiva decidieron que íbamos a iniciar la sede o íbamos a abrir una oficina en Colombia esto obviamente pues fue una excelente noticia para mí además porque abrimos esta sede en Cali que es la ciudad en la que se encuentra la universidad y en donde estamos todos los diseñadores de medios interactivos que al ser egresados nos estamos viendo para Medellín para Bogotá como para otras ciudades en las que se está volviendo fuerte este tema de las compañías de base tecnológica entonces estamos creando también la oportunidad de crear equipo de diseñadores aquí en Cali para trabajar para compañías como Venturi en este momento yo soy la directora de diseño de producto de esta compañía directora para Colombia y en este momento obviamente pues me estoy encargando de un equipo de diseñadores de medios interactivos que tienen como su enfoque en diferentes áreas tenemos personas que son súper que hagan animación y en 3D que hacen video tenemos otras personas que son muy buenas en branding también está por ejemplo una de las diseñadores que es muy muy buena en UI en interfaces de usuario y en experiencia de usuario entonces tenemos un equipo que si ustedes se fijan todos son egresados de la misma carrera pero cada uno está en capacidad de llevar a cabo un rol dentro del equipo de una manera muy profesional enfocándose en áreas distintas la ventaja que esto a nosotros nos ha dado es que las personas que están en Estados Unidos hayan empezado a fijarse en la universidad y en este momento cuando vamos a hacer por ejemplo un proceso de selección o vamos a buscar a una nueva persona para ingresar al equipo nuestra primera opción sea la universidad vamos a buscar gente de la universidad y de diseño de medios interactivos porque el perfil ha demostrado que hace match con todas estas necesidades que tienen compañías de desarrollo tecnología como es Ventrix para que ustedes se hagan una idea de Ventrix en qué se enfoca nosotros tenemos desarrollo de hardware hay dispositivos médicos que se encargan de leer por ejemplo los latidos del corazón y pueden llegar a prevenir incluso un ataque cardíaco tienen componentes de machine learning que permiten que pueda hacer como predicciones y también puede hacer diagnósticos en pacientes que tengan por ejemplo una fibrilación o que tengan algún funcionamiento anormal dentro del corazón también hay dispositivos que permiten por ejemplo escanear las hojas de las plantas en cultivos o por ejemplo en laboratorios y acceder a toda la información de estas plantas y de todos estos cultivos para poder hacer investigación y para poder hacer como mejoras a nivel ya genético y todo este tema entonces nosotros a través de la tecnología estamos complementando áreas de la salud áreas de agricultura áreas de educación de movilidad a través de diferentes plataformas a través de hardware de aplicaciones es un infinito mundo de posibilidades realmente y bueno entonces ya como para cerrarles aquí mi testimonio es que he tenido la oportunidad con Isesi de crear un perfil que es apto para trabajar para compañías incluso internacionales haciendo match con todas estas necesidades de las grandes industrias que están orientadas al software y también he tenido la capacidad de trabajar en mi propio negocio de desarrollar un emprendimiento como Pródigo que en este momento está muy bien posicionado que estamos en este momento de crisis por el coronavirus estamos prestando servicios de cuidado de acompañamiento y también de trámites médicos a personas por ejemplo que no pueden salir de sus casas en este momento los adultos mayores están en sus casas pero nuestro personal que son más de 300 personas están en las calles realizando sus diligencias o pues llevando a cabo no sé digamos cualquier servicio que estas personas requieran y todo lo estamos haciendo a través de la tecnología que nosotros tenemos en este momento en Pródigo entonces ahí hay como dos opciones que se pueden llevar a cabo también desde el perfil de diseñador de medios interactivos súper muchas gracias María Camila por tu experiencia ahora vamos con las preguntas tenemos muchas preguntitas muchos interesados entonces la primera es hablar sobre los campos de acción y sobre la empleabilidad para la carrera de diseño de medios interactivos pues bueno campos de acción y empleabilidad nosotros nos digamos nos perfilamos y voy a hacer algo que no iba no iba a hacer pero lo voy a hacer por para mostrarles simplemente una cosa voy a compartir pantalla un segundo me tenían dicho que no lo hiciera pero les voy a mostrar esto que es un informe que emite una consultora americana y este informe lo que dice es cuáles son las 10 profesiones más demandadas en Estados Unidos y Canadá en el sector creativo de estas el perfil de diseñador de medios interactivos hace digamos perfil a este tipo de profesiones como decía María Camila yo soy directora de producto digital productor digital diseñador de experiencia estratega de contenido diseñador de interfaz científico de datos director de arte investigador de usuario copywriter todas estas tecnologías estos son los perfiles laborales demandados por las principales los perfiles más demandados por las empresas en Canadá y Estados Unidos y en términos locales también si ustedes ven la demanda que tienen los perfiles voy a dejar de compartir las demandas que tienen los perfiles llamémoslos TIC que así se llaman perfiles TIC ingenieros de sistemas ingenieros telemáticos ingenieros electrónicos hoy día son altísimas nosotros cuando hacemos una búsqueda de vacantes nos pueden salir alrededor de unas 16 mil vacantes a nivel global para ubicar un diseñador de medios interactivos y esto hace que un chico como Ángela o una chica como Ángela o una chica como María Camila decida dónde quiere trabajar no dónde hay trabajo y dónde pudiera yo trabajar sino cuáles son las dónde me gustaría vivir ¿sí? me gustaría vivir en Cali trabajando para una compañía en Michigan o me gustaría vivir en Miami y trabajar para una compañía que está en la India es decir las oportunidades son globales y también los salarios son globales ¿sí? es muy importante pensar que el salario mínimo para ese tipo de perfiles arranca más o menos en unos 3 mil dólares internacional el salario mínimo un chico cuando tiene más o menos unos 5 años de experiencia está alrededor de los 5 mil dólares y cuando tiene ya más o unos 10 años de experiencia que es un senior puede estar colocándose unos 7 a 10 mil dólares a nivel internacional si está en el exterior pues el costo de vida es mayor pero si está en Colombia ganándose 5 mil dólares pues es una muy buena cantidad de dinero para una persona digamos cuya inversión en términos de lo que tiene que hacer para trabajar es tener un computador y un mouse y conexión a internet básicamente Ok gracias igual queríamos mencionarles que finalmente cuando terminemos la sesión que más o menos es a las 3 y 40 por el tiempo que tenemos vamos a habilitar también otra sala virtual se los vamos a colocar ahí en el chat para que estén pendientes cosa tal que si terminamos aquí a las 3 y 40 entonces pudiéramos conectarnos tanto con el director la estudiante y la egresada para poder seguir conversando listo para los chicos o padres que estén aquí interesados bueno vamos vamos con otra preguntita y es ¿qué tan especializado estaría la ICESI para poder especializarse en el mundo de los videojuegos? bueno yo hago esa yo contesto esa pregunta quiero que hablen Camila y Ángela pero yo quiero ser claro en esto diseño de medios interactivos no es un programa especializado ni en animación ni en videojuegos ¿sí? somos un pregrado y hagan piensen en la metáfora del médico general ¿no? un médico general tiene que estudiar todos los sistemas del cuerpo humano porque ese es como 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 el cuerpo de conocimiento que necesita para formarse como médico en el caso de un diseñador de medios interactivos que está orientado a la industria tecnológica él tiene que pasar por una serie de campos de conocimiento como campos que tienen que ver como la programación la programación creativa tiene que pasar por aprender sobre principios básicos del diseño cómo se diseña una interfaz de usuario tiene que aprender teorías sobre interacción teorías sobre psicología y percepción tiene que aprender un universo y ese universo incluye asuntos narrativos asuntos de gamificación y diferentes estrategias todo este conocimiento y los talleres que desarrollan casi siempre los talleres de programación son desarrollados prototipos de juego los lleva a construir un conocimiento base para poder desarrollar un juego si ustedes preguntan cuáles son los profesores de videojuegos de las universidades en Cali son egresados de diseño de medios porque se han formado en nuestra carrera como desarrolladores de juegos pero no somos una carrera no somos una especialización ni un posgrado en videojuegos muchos de nuestros estudiantes se gradúan y van y hacen un posgrado en animación o un posgrado en videojuegos pero el conocimiento que han adquirido les permite tener las habilidades para poderlo desarrollar pero digamos más adelante lo complementan con otro tipo de estudios de posgrado ok gracias hay otra pregunta dice ¿qué tan necesario es el saber dibujar a mano para la carrera? Ángela contesta a vos bueno chicos yo soy pues yo he sido monitora de una de las materias del primer semestre llamado diseño bidimensional no se preocupen realmente no tienen que llegar sabiendo dibujar y de hecho muchas veces cuando uno se va enfocando dentro de la carrera las personas no se dedican necesariamente a realizar trabajos ilustrados el diseño es algo que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la carrera algunas personas van a hacer contenidos ilustrados algunas personas no no es necesario que entren teniendo este tipo de conocimientos no se preocupen a partir de diseño bidimensional y otras clases que vamos a ver como expresión gráfica van a aprender justo lo que vamos a necesitar como bases a lo largo de la carrera así que no tienen nada de lo cual estresarse por ese lado si saben dibujar pues va a ser muy chévere porque van a poder complementar eso bastante pero no es una necesidad muchas gracias otra pregunta listo vamos con otra dice hola quisiera saber qué conocimientos en programación y en algún lenguaje en particular debo tener para entrar a la carrera no ninguno yo quisiera que la contestara María Camila pero en principio ninguno Camila contesta tenés el micrófono apagado no la verdad no no hay que tener ningún conocimiento previo como en algún lenguaje de programación o en alguna tecnología en particular porque a lo largo de la carrera vemos diferentes materias en las cuales nos van enseñando diferentes lenguajes y pues digamos que el nivel va aumentando conforme pasan los semestres y también nos enseñan pues las tecnologías orientadas a diferentes tipos de productos pero no es necesario saber nada de estas comienzas muy bien otra pregunta nos quedan dos minutos en este espacio de hecho vamos a hacer entonces la última preguntica para poder despedirnos y ya seguir con la siguiente sala virtual ¿les parece? entonces la última dice así nos pueden contar un poco del semestre de práctica laboral bueno el semestre de práctica laboral es un semestre que es una es una materia que está en el décimo semestre donde todos los estudiantes de la universidad pasan por una experiencia laboral inicia en un curso que se llama curso de proyecto de desarrollo profesional más o menos PDP se llama que está en octavo donde les enseñan a hacer una hoja de vida o construir su portafolio a tener una entrevista laboral en español y en inglés donde les enseñan a comer en una reunión ejecutiva a vestirse y luego mandan sus hojas de vida si estás buscando una práctica nacional pues son una empresa nacional y si es una práctica internacional te acompañamos en la presentación de tu perfil laboral en estas empresas seguramente la empresa va a hacer una entrevista vía Skype o vía Zoom o lo que sea y te van a preguntar te van a pedir tu portafolio y te van a hacer unas pruebas y apenas apruebas la práctica si es nacional pues empiezas a trabajar en Cali o en Bogotá o en Medellín donde sea la empresa viajas allá y eres un empleado más de la empresa y vas a tener unos profesores que te acompañan en ese proceso y si eres internacional pues viajas a este país y trabajas en esta empresa en ese país tenemos también prácticas virtuales hay estudiantes que trabajan de forma virtual en empresas internacionales como lo hace María Camila ¿vale? ya se va a cerrar este espacio los esperamos en el otro espacio de Zoom si quieren seguir conversando con nosotros los esperamos allá ¿vale? Bueno, muchas gracias Javier, María Camila y Ángela un espacio súper chévere para poder resolver todas las inquietudes que los chicos tienen y los invitamos a seguir en la próxima sala virtual para poder seguir resolviendo todas las preguntas que aún quedaron obviamente sin responder por el corto tiempo muchas gracias los esperamos en ICESI muchachos y cuídense mucho gracias chao chao ya nos vemos ya nos vemos ¡Gracias!